Por favor, necesito que la persona que se llevó mi interacción en el Jumbo del Cobar yo subí las bolsas y me la dejé en el carro necesito por favor que me la devuelvan tenía mis ahorros porque iba a cambiar plata tenía dólares los dólares fueron denunciados así que no lo van a poder usar les pido por favor que sean honestos y me la devuelvan no dejen acá gané el Jumbo, yo le doy recompensa pero necesito ese dinero porque era eran los ahorros que los tenían con mucha fuerza por favor ayudenme solo devuélvanlo acá en el supermercado ya están avisados ya está todo denunciado y no van a poder usar nada así que por favor devuélvanmelo por favor tenía todos mis documentos no eran nenas por favor no eran ni siquiera no eran por favor lo leo no eran por favor Gracias.